Se ha escapado un anhelito Miren dónde va, volando se ha ido Aquel viejo amigo a la virgen fue adorar Miren dónde va, volando se ha ido Aquel viejo amigo a la virgen fue adorar Mi mente no captaba el porqué de esa visión Aquella tulita blanca que mis sueños quebrantó Ahora mis ojos lloran, sentiste ese mi canción Se encuentran doce potencias ahí reunidas en oración Se encuentran doce potencias ahí reunidas en oración Que nadie grite, que nadie llore de sentimiento Y aquel amigo solo se ha ido al descanso eterno Nadie se atreva a llorar, dejen que ríe en silencio Si te ofendí cuando te gritaban aquellos sueños Por Dios te juro que no sabía que habías muerto Nadie se atreva a llorar, dejen que ríe en silencio ¿Por qué no lloran, por qué no lloran, por qué no lloran Si ese hermanito ya está en la gloria Nadie se atreva a llorar, dejen que ríe en silencio Que nadie llore, que nadie llore, dejen que ríe en silencio No lloran, por qué no lloran, por qué no lloran, por qué no lloran Nadie se atreva a llorar, dejen que ríe en silencio Te has marchado a tu trompeta, dejen que ríe en silencio Permite hermano que yo te cante tus grises versos Nadie se atreva a llorar, dejen que ríe en silencio Óyeme, padre celestial, no me lo prives de tu bondad Nadie se atreva a llorar, dejen que ríe en silencio A ti al visito, compañero de mi vida Allá en el cielo, Dios te bendiga Nadie se atreva a llorar, dejen que ríe en silencio ¡Gracias!